Baby, no sé si podré aflacar tu corazón Late fuerte, late bien, baby no te da perdón Yo no sé si curaré tu penuria y tu dolor Pero sé que sienta bien esta noche de calor Baby, baby, vamos a mojarnos, baby Bajo las estrellas, que la vida es bella para ti y para mí Baby, baby, vamos a mojarnos, baby Bajo las estrellas, que la vida es bella para ti y para mí Música Baby, yo nunca seré otro día que sé que soy Puedo llevarte a pasear por la luna y por el sol Yo no sé si curaré tu penuria o tu dolor Pero sé que sienta bien esta noche de calor Baby, baby, vamos a mojarnos, baby Bajo las estrellas, que la vida es bella para ti y para mí Baby, baby, vamos a mojarnos, baby Bajo las estrellas, que la vida es bella para ti y para mí Después de borrachera de ginebra y ron Vos sos mi cervecita De parte de B cómico, arregliste cómico Somos los más locos, arregliste cómico Música 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 Música